Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y le quiero platicar de una nota que ocurrió el día de ayer, pero que ha sido recorrido en todo el mundo. Una peli entre Orlando Bloom y Justin Bieber. Resulta que este muchachito se salió con las suyas, le dijo al actor, ¿sabes qué? Me acosté con su esposa y vea lo que pasó. Este fue el momento en el que el actor Orlando Bloom habría golpeado al cantante Justin Bieber al coincidir en un restaurante en Ibiza. Todo por un lío de faldas y es que las rencillas entre ellos comenzaron hace años cuando Orlando se divorció de Miranda Kerr y al poco tiempo Justin publicó una foto con ella. Mientras que Orlando en revancha hizo lo mismo en una foto con Selena Gomez, ex de Justin, dos años más tarde. Pero lo que al parecer detonó la ira de Orlando Bloom para irsele a los golpes a Justin, fue que el ídolo canadiense le gritó en el lugar que tuvo sexo con Miranda, consiguiendo como respuesta un puñetazo por parte del australiano. Después del bochornoso incidente y de acuerdo con algunos testigos, Justin dejó el lugar con la cola entre las patas, lo que generó una ola de aplausos para Orlando por poner en su lugar al insolente adolescente, que no terminó ahí con su cinismo, pues momentos después subió y casi inmediatamente borró de su Instagram una fotografía de Miranda Kerr, informó Roy Ramírez. ¡Qué solidarios todos los chicos aquí! ¿A poco les cae mal Justin Bieber, chicos? ¡No! Miren, usted en casa tendrá la mejor de las opiniones, tiene muchos cautivos, los adolescentes quieren mucho a este cantante, pero de pronto es un tunante, es un patán, escupe a sus fans, le falta el respeto a cualquiera. Y bueno, salió Orlando Bloom y le dijo, ¡ay, muchacho, ya estate quieto! Yo creo que lo insultó con algo muy fuerte, con la madre de uno de sus hijos, con su ex mujer. Yo creo que cualquier hombre, cualquier templo no es suficiente para resistirlo y pues ahí le soltó el mojete, que por fortuna logró esquivar Justin Bieber y los separaron. Yo creo que tú lo calificaste bien, se trata de una especie de soplamocos porque no es ni siquiera un puñetazo digno de un hombre, ¿no? O sea, esa manera de, ¡ay, ay, lo que me dijiste me dolió! Pegarle de esa manera creo que en realidad más bien es una falta de reclamo, no fue tan auténtico ni es algo así verdaderamente viril. Yo creo que en todo caso, pues fue una especie de nada más ahí de tentempié, de no me gusta lo que me dices, ¿no? Pero creo que no se ve bien este cuate pegándole de esa manera a Justin Bieber. Como tú lo dices, la violencia es totalmente reprobable, pero bueno, se salió con la suya Orlando Bloom y me dijo, ¡estate quieto muchachito! Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.